Arena TV presenta Arena Noticias Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país Arena Noticias, bienvenidos Hoy estamos miércoles 9 de junio del 2021 Empezamos con el bloque de noticias Desde nuestro cantón Arenillas a través de Arena TV Canal 2 Arenillas Siempre con la información para ustedes Eso sí, salimos los días lunes, miércoles y viernes 19 horas 30 de la noche 7 y media de la noche estamos frente a ustedes a través de esta pantalla chica Siempre con toda la información desde Arenillas y el mundo entero Las noticias de nuestro cantón Arenillas Qué bien oiga, qué bien, nosotros hicimos un recorrido La calle Santa Rosa Acordémonos de esta calle ubicada en el barrio San Vicente Una calle que cuando hicimos los reportajes, dos, tres reportajes Esta calle tenía unas tremendas zanjas, estaba en mal estado No permitía la circulación fácilmente, inclusive de las personas Porque era tan difícil andar por esta calle con algunas zanjas enormes Peor los vehículos, taxis, motos, carros, bicicletas, motonetas, en fin, ¿no? Pero ahora sí, está la calle lista La gente puede salir y venir tranquilamente con su vehículo Y es algo muy importante Porque viene desde lo que es la calle 11 de Septiembre Por la Escuela Juan Montalvo, la cancha Y baja y cae a la calle 24 de Mayo Qué bien, una vez más nosotros estamos haciendo la información Para poderles indicar a ustedes Y también que conozcan quienes tienen su vehículo Porque a veces dicen por esa calle no podemos subir ni bajar Entonces, la gente que está en la Loma de San Vicente Puede bajar tranquilamente por la calle Santa Rosa Y llega acá al centro de nuestro Cantón Arenillas Veamos el reportaje Moradores complacidos por este sector del barrio San Vicente La calle Santa Rosa y la calle Manaví Agradecer también a la gente Agradecer a quienes hicieron posible que esta calle se la arregle Miren cómo está Ahí está Bayron Asanza en cámara Para poderles llevar las imágenes Vamos a hacer un recordatorio Cómo era antes la calle Santa Rosa En verdad era Habían muchos huecos La gente hizo un llamado A las autoridades Para que puedan hacer la limpieza El arreglo de esta vía Esta vía que conecta Va allá a donde va el taxi A la calle 24 de mayo Y cae por el Coliseo El parque lineal ¿No? Del centro mismo De la avenida José Moncada Sánchez Y que bien Y si sube usted por esta vía Esta calle Santa Rosa Llegará Esta es la calle Manaví Donde está enfocando Bayron Y esta calle Santa Rosa Que sigue de largo Que también le han dado El mantenimiento Y llega hacia la lomita Donde está la cancha deportiva Y la escuela de educación básica Juan Montalvo Que bien Que bien eso Para que Esto Este así bien ¿No? La gente aquí Ya puede bajar con su carrito Con su moto Aquí ha habido huellas Aquí hay huellas De que han bajado carros Ya miren Que facilidad Es un cruce Nomás No un cruce Porque tiene que dar la vuelta Salir Por allá Por la escuela Ciudad de Quito Pero aquí Llega al centro Tranquilamente Hace O se va hacia el San Vicente de Jovo A Santa Marianita Puerto Pitaya En fin ¿No? Que bien Que bien Y Mario Bron Que nos acompaña en la noticia Está contento Dice Por fin La calle Santa Rosa Ya está limpiecita Libre No hay hueco No hay bache No hay nada Que bien Falta nomás Que esta calle Este pedacito de calle De aquí donde estamos Se le ponga unos postes Un buen alumbrado Allá en esa esquina Donde está la moto De la policía Allá En ese árbol Que ya ha sido podado También hicimos reportajes Así que gracias Nosotros simplemente Andamos informando Ayudando a nuestras autoridades Siempre Manuel Aguilar Gómez Con Bayron Asanza Siempre con los reportajes Para que la ciudadanía Esté bien informado Y nuestro amigo Mario Bron Acudimos Al sector De La ciudad de las colinas De Santa Fe Estapa 1 Pues ahí Unas ciudadanas Nos indicaron Los problemas Que tienen Que han ido a hacer Unos huecos Ahí han quedado Los huecos En fin Está pura maleza Necesita que le arreglen Las vías Una serie de cosas Porque también Ellos Solicitan Que se les Realicen Las fumigaciones Mejor Escuchemos Lo que ellos Nos dicen Nos comentan Acerca de la situación Que ellos están pasando Día a día Y especialmente Desde las 6 de la tarde En adelante La cantidad de moscos Que llegan a visitarlos Moradores de Santa Fe Etapa 1 Solicitan el sistema De alcantarillado Por el sector Así como el arreglo De sus vías Así lo dio a conocer Luz Valdivieso Hay que hacer limpieza Todo porque hay Bastante mosquitos Hay cantidad de mosquitos Moscos que han proliferado En el sector Más aún En este hueco Existente en el lugar El cual se ha convertido En un criadero De larvas Esto sumado Al monte existente El cual ha ocasionado La presencia De gran cantidad De mosquitos Incluso En horas del día Hacieron una excavación Para buscar Unas mangueras Para hacer una instalación De agua Y dejaron ahí Los huecos Sí, hace más de un año Ya ¿Y encontraron O no encontraron? Claro Sí, ahí pasan los mangueras Ya no vinieron Hasta rellenar Nada Y eso ahí está feo Excavación Que como dijo La entrevistada Tendría ya más de un año Sin que hasta el momento Se dé solución alguna Generando además Un constante peligro Para quienes transitan Por el lugar Siendo los más propensos Los niños Pues la profundidad De este agujero Es considerable La vez pasada Ya les anuncié Antes por aquí Estaban los del municipio ¿A quiénes dijo? Ah, ya los delgadas Ajá Y me dijeron Que iba a mandar la máquina Pero hasta ahorita No Esta es una poza ¿Hace qué tiempo Les dijo eso? Ya hace un mes Ofrecimientos que han quedado Solo en eso Asimismo Se nos indicó Que a unos metros Existe otro agujero Realizado por el personal Del agua El cual Tampoco ha sido tapado Poniendo en riesgo Este poste De alumbrado público Allá también hay otra poza No se ve Por lo que está Asimismo Está puro monte Y es peligroso Porque ahí está Justamente en excavado Donde está el poste Que se dé solución Cuanto antes A este problema Se pidió Ya que los zancudos Son insoportables Y en efecto Así lo pudimos comprobar En persona Mientras realizábamos Nuestro trabajo periodístico Desde la ciudadela Santa Fe 1 Con imágenes De Manuel Aguilar Bayron Asanza Arena TV Acudimos también Al sitio Santa Marianita Un lugar turístico De nuestro cantón Areadillas Oiga Para verificar Ya la reapertura Y funcionamiento De la escuela De educación básica 9 de octubre Allí nos encontramos Con su profesora La ingeniera Erika Toro Y también Con una madre De familia Que nos comentó Acerca de la situación De la escuela Y la llegada De los estudiantes Lo vimos muy contentos Una escuela Ordenadita Ciudadita Que se la retomó De nuevo Después de tanto tiempo De estar cerrada Y que ahora Abre sus puertas Sus aulas Para poder Enseñar a los estudiantes En este momento Es COVID Pero se está tomando Todas las precauciones Mejor Nos indica algo Y mucho más La ingeniera Erika Toro Profesora De esta Entidad educativa En Santa Marianita Arena Noticias En búsqueda De la información En esta ocasión Acudió Hasta el sitio Santa Marianita Allí Visitamos La unidad educativa 9 de octubre Donde verificamos El ingreso A clases De los alumnos De este sector Ya que el mismo Se encuentra En la parte rural Motivo por el cual El retorno De algunos estudiantes Ha sido positivo Y han regresado A las aulas Por supuesto Manteniendo Las respectivas Normas De bioseguridad Y más Gracias a Dios Gracias a Dios Y al cuidado Que hemos tenido Ya que este es un proceso Que arrancó En noviembre Del año pasado Entonces es un trabajo Ya que se ha venido Realizando Desde el año pasado Como ya lo manifesté Entonces lo que teníamos Que hacer ahora Para retomarlo Era pedir autorización A los estudiantes nuevos Ya que si tenemos Estudiantes nuevos Si hay estudiantes nuevos Con la bendición de Dios La escuelita Que es reaperturada Ha tenido buena acogida Por los papitos Escuela que por cierto Se encontraba Bien acondicionada Una infraestructura En perfecto estado Para así ofrecer Una educación adecuada A quienes se preparan En este lugar Gracias a las autoridades Tanto distritales Como nacionales Pues tenemos tenido Siempre el apoyo Siempre el apoyo Constante El mantenimiento Nosotros hacemos También levantamiento De información Y también reportamos Todas las actividades Que realizamos Tanto con los estudiantes Clases que por ahora Se imparten Por dos días a la semana Lunes y miércoles Se dijo Todo está establecido En el PICE Que es el plan de retorno Progresivo a las instalaciones En donde nosotros Trabajamos Y establecimos Que íbamos a trabajar Dos días a la semana Que son los días Lunes y los días miércoles En horario De siete y media De la mañana A una de la tarde No trabajamos Toda la jornada Con los estudiantes Solo trabajamos Dos horas y media Con cada grupo Que sería De siete y media A diez de la mañana Con los estudiantes De primero A tercer grado Y tenemos un lapso De media hora Para poder realizar Este El saneamiento Del aula La desinfección De cada uno De los pupitres Y luego se integra El grupo De cuarto Y sexto grado Hay muchas opiniones Al respecto Respetables también Pues que papitos Que no están de acuerdo Y papitos que sí Pero tomando en cuenta En cuenta nuestro entorno Nosotros pues Esta es una zona rural La mayoría de personas Se conocen Conviven Y tenemos pues La cercanía Y tomamos las medidas De seguridad Entonces como le decía Tengo igual dos alumnos Que se mantienen Trabajando desde casa Ellos se les envía Las fichas Y también pues Con los que cuentan Con internet Realizamos las clases Virtuales En cuanto a lo que es La alimentación Dentro de las jaulas No se ha establecido Dentro del PIS Por las medidas De bioseguridad Ya que los niños Igual manipulan Sus útiles Por eso solo tenemos Un rango de dos horitas y media Realizamos una dinámica Para que los niños Pues también Porque se vayan acostumbrando Ya que si nos vamos A la realidad Ha sido un año Bien difícil En donde también Ya tienen otros hábitos Entonces hay que irlos Integrando nuevamente Nuestro sistema educativo Un poco normal Se podría decir Una madre de familia De su parte Nos dio su punto de vista Con respecto Al retorno a clases Yo creo que está bien Creo que es necesario El contacto Y la interacción Entre niños Creo que Si bien es cierto Es algo lindo La oportunidad Como padres Ser tutores Y maestros en casa También creo que es maravillosa La interacción Entre niños Que aprendan en grupo Porque realmente Es ahí donde se desarrollan En cambio Otras habilidades sociales Esa interconexión Entre compañeritos Exactamente Es súper importante Y nada Creo que eso es algo lindo Para ellos Desde el sitio Santa Marianita Con imágenes De Manuel Aguilar Bayron Asanza Arena TV Nos vamos a una pequeña Pausa comercial Pero ya estamos Con ustedes Con más información Hola que tal amigos Soy Nicole Kun Y te hago la correa La invitación Para que veas El programa juvenil Que se transmitirá Por el canal 2 Y también por Facebook Te esperamos Que onda people Gran estreno 14 de junio 16 horas Por Arena TV Para más de El primer internet De ultra alta velocidad El servicio es importante Por eso le ofrecemos La mejor red Con tecnología Simetría 50-50 Renuévese con más de Internet y TV cable Con la mejor calidad Para que disfrute De sus programaciones Favoritas Le ofrecemos internet Con el nuevo sistema Jipon 4G De ultra alta velocidad Mediante fibra óptica Contamos con los precios Más cómodos Y asequibles A su bolsillo Disfrute de nuestros planes Estudiantiles Familiares Empresariales Contamos con personal técnico Altamente capacitado Para brindarle atención Personalizada Óptima y de calidad Llámenos o escríbanos Al 0-964-074-065 Correo electrónico Info Arroba Más TV Punto Site Nuestro personal Estará listo Para brindarle El mejor asesoramiento Visítenos ahora mismo En nuestras oficinas Ubicadas en el barrio San Vicente Junto al subcentro De salud Si usted es abonado De Arena TV La instalación de internet Es totalmente gratis Aproveche nuestra promoción Más NET Más NET El mejor servicio de internet Y TV Cable en Arenillas Arena TV Cable Comunica a nuestros abonados De señal por cable Que atendemos En las oficinas De recaudación Y servicio técnico Desde las 8 horas Hasta las 12 horas 30 Y desde las 13 horas 30 Hasta las 17 horas En la cual puedes ponerte al día En tus parques Ante la emergencia Que estamos pasando Ven con todas las medidas De seguridad Atentamente La Jerez Estimado abonado Pague a tiempo El servicio de televisión Por cable Caso contrario Nos veremos obligados A suspender su señal Evite recargos Por reconexión Manténgase al día Y siga disfrutando De nuestras programaciones Atentamente La Jerez Mientras estás alegremente Disfrutando la señal de Arena TV Cable Y de repente Que no te pase esto Evita El corte de TV Cable Y sigue disfrutando De la señal que te brinda Arena TV Arena TV Más que simple televisión ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso Continuamos Con el detalle De la información De nuestro cantón Arenillas Recordemos Aquel reportaje Que hicimos Con Don José Morales Por la calle 24 Mayo Y la Santa Rosa Allí en ese rinconcito El árbol estaba Sumamente frondoso Solicitaba el alumbrado Solicitaba el podado El arreglo de la vía La limpieza y la maleza En fin Se cumplió En algo en parte Solo falta un buen alumbrado En ese sector Y con eso Pues este Si ahora vemos Pasamos por ahí Y se ve de otra manera Pero escuchemos A Don José Morales Que hace esa sugerencia Alcalde Arenillas A Sanel Y otras autoridades Para que tomen Carta en el asunto Estamos por este Sector del Barrio San Vicente Por la calle 24 de Mayo Donde Están los terrenos De la ex compañía Mortero ¿No? En verdad Como dicen Los ciudadanos Y el ciudadano Que vamos a entrevistarlos El señor Morales Esta partecita Que está enfocando La cámara Vemos que es Totalmente oscura Y esa es la calle Santa Rosa Por aquí Nos bajan niños Niñas Señores Y Y pasa por Los chicos Que fumamos Tabaquitos Pasan por ahí Y no esperemos Que pase algo Para Que se yo Para hacer algo Algo Necesitamos Al dongado Público Un poste Y lo principal Que este arbolito De aquí Lo ponen Hay que apodarle Un poquito ¿No? Yo ya me fui a hablar También a la empresa Pero creo que no No le hacen caso No le hacen caso Porque yo soy solo Allá Quiero que me ayude En verdad que hasta da miedo Por aquí Para pasar de noche Da miedo Porque hasta uno tiene niños Ahí está oscura Totalmente Y es peligroso Aquí da para que La gente también Por ahí Se ubiquen Y estén en sus cosas ¿No? Claro Hasta el centro Los niños en la gente Por ahí pasan metidos Ahí se pueden esconder Tranquilamente Yo que soy hombrecito Por ahí Yo no subo a noche Me hace miedo Y de repente pasa algo A veces esperamos Que pase algo Como les repito Para hacer algo Claro Y luego las actividades A las que están encargadas La empresa eléctrica Que me ayuden en eso No lo juro más Creo que eso Cambiaría un poco más La calle Y más seguridad ¿No? La gente Más seguridad también Porque aquí es un cruce Para subir o bajar ¿No? Y también ya que La maquinita Una pequeña raspadita Porque hay unos huecos ahí Hay unos huecos grandes Justamente Al taller Una chica bajando En la moto Ahí se cayó Yo tuve que correr A darle auxilio Es que ahí Se me hizo pena Se cayó Había un hueco Que la maquinita Una raspadita Creo que sería algo bueno Esto Esto de aquí Es oscurito Vea Aquí abajo Donde está la entrada Por la parte posterior Eh Del Es cuartel Aquí está ¿No? Esto es oscuro Esta es la calle Santa Rosa Que en verdad Hicimos unos reportajes Solicitando el arreglo Vea como está aquí Y el árbol ¿No? El árbol Claro Aquí en la oscuridad No se lo puede distinguir La gente se puede esconder Fácilmente aquí ¿Ah? Esta es la calle Primero está el monte La calle Sí Está el monte Vea Y no se puede ver ¿No? En el ámbito provincial En Santa Rosa Gerente De EMAC Aclara Sobre La contratación De vehículos Recolectores Que bien ¿No? Pero Claro Cuando se hacen Las contrataciones Hay que tomar en cuenta Cómo se los hace Y que los contratos Sepa la ciudadanía Los contratos Muy bien Porque Son recolectores De basura Y se haga De la mejor manera Y conforme A lo que dictaminan Las leyes De contratación Veamos esta noticia Tal como lo habíamos Informado En un reporte anterior Sobre la contratación De dos recolectores De basura Que realizó EMACEP Daniel Illingworth Gerente de la empresa Pública Se pronunció Mediante una pequeña Rueda de prensa Sobre los comentarios Que se han generado En los últimos días Sobre este proceso Nos encontramos Con la novedad De que era mucho mejor Alquilar Para nosotros Como empresa En su tiempo Es mucho mejor Alquilar Porque como les digo Evitamos todos estos gastos El vehículo Recolector Cuesta 200 mil dólares Si lo compramos De contratos Es decir Hasta tres meses Plazo Si lo compramos A seis meses A doce meses Es mucho más costoso Nos cuesta hasta El 15, 20, 30% más Según los meses Que pidamos Para nosotros Poder adquirir Este vehículo Ellingworth Se refiere a los gastos De mantenimiento Que generaría La adquisición De nuevos recolectores Por ello Hace énfasis Que resulta Más económico El alquiler De estos automotores El costo aproximado 117 mil 500 dólares Es decir Exacto Es decir Cuesta aproximadamente 5 mil dólares Por vehículo Por mes Además explicó Que los cuatro recolectores Con los que cuenta La empresa Uno de estos Ya está en proceso De chatarrización Mientras que Los tres restantes Serían repotenciados Estamos con el proceso De poder Restaurar Las cajas compactadoras Que es donde más Dan ese problema De compactación Y por los exiliados Es donde se dañan Todos los Las latones Y todo esto Es por eso Que también Nosotros queremos Ya Esperamos Que ya con los vehículos Repotenciados En unos 3, 4, 6 meses Exagerando Amplía las rutas De recolección Donde solamente Se dan dos rutas Finalizó argumentando Que se estaría adquiriendo Un nuevo camión Recolector Para el 2022 También aclaró Que los sueldos Al personal Se mantienen Y no se han registrado Despidos Informó para Multinoticias Luis Flores de Valgas La CTE Manifiesta Que no Ejecutará control En las calles Y avenidas Del Cantón Santa Rosa Ciudad Benemérita De nuestra provincia El oro Vamos a ver Que sucede Con estos controles Al parecer No ingresaría A la Comisión De Tránsito Del Ecuador A ejercer control Dentro de las calles Y avenidas Del Cantón Santa Rosa El alcalde Larry Vite Explica Que existía Esa posibilidad Hoy la situación No lo amerita Hoy la situación Por todas las dificultades Y por todos los problemas Que son de conocimiento Público De parte de los compañeros Nosotros hemos solicitado Que mientras no se pueda Mejorar esos procesos internos Mientras no se pueda Mejorar la situación Interna Del accionar De los compañeros Pues en Santa Rosa No se está dando el paso Para que puedan ingresar Enfatiza Que los problemas Que se han presentado En las diferentes vías De la provincia Con los agentes Ha provocado Que el municipio Analice Y al mismo tiempo Desista Pese a que Desde el 2019 Existían conversaciones Nuestra intención Primordial Era poder colocar Un punto de cobro Aquí en el terminal terrestre Un punto de cobro De toda la provincia Del oro De todas las citas De todas las citaciones Que se hacen En la interestatal De todas las citaciones Que se hacen En Machala Que se hacen En Pasaje En Arenilla Todos por los malos conductores O por no cumplir Las normas De tránsito Luego Vinieron todo Lo que ya es De conocimiento público En el tema De esta institución Y por lo tanto Pues nosotros También hemos tomado Una decisión No son las mismas condiciones No son las mismas situaciones Que se presentan cada año Más bien Como le digo Lo importante Es poder ir Mejorando Día a día Y como le digo Independientemente Si es la policía nacional Si es el MOP Depende mucho Independientemente De estos compañeros Que hagan los controles Depende mucho De la actitud Y la responsabilidad Del ciudadano Explica que buscarán Fortalecer Los trabajos Que policía nacional Y empresa de movilidad Ejecutan En el cantón Poder repotenciar El accionar De la policía nacional Los compañeros de MOP Y también pedir La colaboración Del ciudadano Para que ellos puedan Cumplir todas las normativas Pueden cumplir Toda la ley de tránsito Y evitar accidentes Evitar algún tipo De inconveniente En el tema En el área de tránsito Informó para multinoticias Luis Flores de Valgas En los nacionales Podemos indicar Podemos indicar Un ciudadano Resultó herido Tras sufrir un asalto En la ciudad De Guayaquil Siempre los asaltos Son La comidilla Del día Todos los días En las noches Una situación Que uno no puede Andar tranquilamente ¿No? No puede andar Tranquilamente En las grandes ciudades Aquí mismo En la provincia El oro También hay que tener Mucho cuidado Porque el delincuente Está a la cacería De quien se descuida O medio por ahí Se queda dormido Se le lleva De todo Y es que para la delincuencia No hay horario Ni fecha En el calendario Por ello Autoridades piden A la ciudadanía Estar atentos Una persona retiraba Una fuerte cantidad De dinero En una entidad bancaria En el sector Urdeza En el norte de Guayaquil Saliendo del lugar Es abordado Por dos individuos Forcejearon Y la víctima Al no dejarse Quitar el efectivo Recibió Dos impactos De bala Salieron dos tipos En una moto Y le arranchó El sobre Pero el joven No se dejó No se dejó Quitar El sobre Se rompió Y salieron Volando un poco De billetes Y como Vio que no No se dejaba robar El señor sacó La pistola Y pegó Tres tiros Sin embargo No todo terminó ahí Pues la persona En cuestión Resultó herida Y trasladada Hasta una casa De salud Luego de las primeras Indagaciones Autoridades de seguridad Implementaron más estrategias Para dar con los sospechosos El momento que le quieren Arrebatar El dinero Pone resistencia Y se presenta Un forcejeo Y el delincuente Hace uso De su arma De fuego Generándole Dos impactos Uno en la pierna derecha Otro en el brazo izquierdo Ahora que la policía Nacional Recalca La importancia De solicitar A la entidad De seguridad El servicio De traslado De valores De esta forma Se logra evitar Hechos como este Gracias a Dios El ciudadano Se encuentra estable Está Se lo hizo atender Con la ambulancia Está fuera de peligro Ventajosamente El ciudadano Está fuera de peligro Estamos ya Con las unidades Haciendo un barrido técnico De costecamiento De cámaras Para ubicar Y poder Ir dando rostros A estos delincuentes Los sospechosos Aún son buscados Por la policía Y que hay que estar atentos Es lo que recalcan Pues todo puede cambiar Solo con un descuido Informo Julio César Zahora Destruyen construcciones Irregulares En el Guasmo Sur Allá en Guayaquil Aquí hay que aclarar algo Y comentar Hay mucha gente Que sabe No tiene su casita Busca la manera De tener su casa Pero busca Aquellos lugares De riesgo Cerca del mar Cerca del río De quebradas En fin Pero también está El otro lado Porque las autoridades Deben estar Permanentemente En recorrido Como dice En territorio Viendo Y en el momento Que eso se dé Y la gente También debe Alertar Porque después Vienen los inconvenientes Los problemas Vienen las inundaciones Desastres Y la gente Clame Dice Las autoridades No hacen nada Por aquí No han hecho nada Pero Primero Hay que ver Que nosotros Buscamos lugares Peligrosos Para construir Nuestras casas O decir Nos adueñamos De la playa Del río Cercano al mar En fin No nos interesa Botamos Material O basura Lo que sea O se lo Utiliza Para otras actividades Que no están De acuerdo Con la vida Normal De un ciudadano Veamos la nota La pala De la excavadora Destruyó por completo Las nuevas construcciones Asentadas En la ribera Del estero salado En el sector De ciudad perdida En el Guasmo Sur Aquí Los habitantes Habrían edificado Viviendas Y puertos Clandestinos Por ello Autoridades Y fuerzas Del orden Actuaron En conjunto Para desalojarlos Se están retirando Todas las construcciones Que están sin habitar Que recién están construyendo En este momento Y se procederá A la notificación De las construcciones Que ya De familias Que estén viviendo Se va a notificar Para que ellas tengan Los plazos necesarios De poder descargar Ante los ojos De los moradores Las estructuras caían Las pertenencias Eran recogidas Y la rabia Por la destrucción De las casas Se expresaba Mediante una lluvia De piedras ¿De dónde tengo plata Para coger mi ropa Mi maleta Y irme a arrendar ¿Con qué plata Voy a arrendar? Si no tengo Sean conscientes La hace de un hijo mío La hace de un hijo mío Su esfuerzo Lo está ahí Pagando al viento Y su caso Usted viene Y se la barata Sin embargo Esta acción No solo se realizó Para evitar Nuevas invasiones Sino también Para recuperar Espacios tomados Por las bandas Delincuenciales Estaban conformándose Grupos o barrios Que lamentablemente Eran utilizados Por ciudadanos Para cometer actos De violencia Este sitio Es un lugar En donde hemos tenido Algunas muertes violentas Incluso ustedes Pudieron observar Aquí había una casa En donde se almacenaba Combustible Para lanchas Nosotros podemos Tener la hipote Que era utilizada Para realizar Actividades clandestinas En este sector Informó Erick Zambrano Siempre Les entregamos Las noticias A nivel internacional Lo mejor Lo mejor De lo mejor Aquí en Arena TV Canal Dos arenillas Del ámbito Internacional Miles de paraguayos Y un solo destino Miami El turismo De vacunación Ha crecido Vertiginosamente Durante los últimos Meses En el país Latinoamericano Alcanzando Una cifra Récord En mayo 70 mil Viajeros Con destino A la ciudad Estadunidense Los paraguayos Solo ven Beneficios En su puntual Travesía Si Ahora mismo Creo que Te puede salir Más barato Irte a vacunar Que irte Estar hospitalizado Por más de 5 días La lentitud Más oxígeno Para afrontar La demanda Mientras que Espera Que Paraguay Supere Las 500 mil Vacunas Administradas En junio Solo un poco Más de 79 mil Personas Ha recibido La pauta Completa Pedro Castillo Insiste En el mensaje Que adelantó El martes Por la noche Es el ganador De las elecciones Presidenciales Peruanas Tras tres días De recuento Y con cerca Del 99,8% De las papeletas Escrutadas El candidato De la izquierda Radical Saca más de 70 mil Votos de ventaja A su rival Conservadora Keiko Fujimori Seremos Un gobierno Respetuoso De la democracia De la constitución Actual Seremos Respetuosos Y haremos Un gobierno Con estabilidad Financiera Y económica Castillo Ha pedido A sus seguidores Que no cedan A las provocaciones Y ha agradecido Los mensajes De felicitación Que ha recibido De algunos países Latinoamericanos Por el momento Keiko Fujimori Hija del expresidente Convicto Alberto Fujimori Se resiste A arrojar la toalla Anunció Que iba a pelear Hasta el último voto Y aireó Sin pruebas Sus sospechas De un posible Fraude electoral En favor De Castillo Es todo cuando se refiere A la noticia De hoy miércoles 9 de junio Del 2021 Muchísimas gracias Que Dios Lo bendiga A todos No nos olvidemos Que el COVID-19 Aún está Entre nosotros Y por supuesto Una aclaración Vaya vacúnase Hay demasiadas vacunas Ahora No desperdicia No dude En vacunarse Acuda a los centros De vacunación Y usted Se sentirá Un poco más seguro Con las vacunas Arena TV Presentó Arena Noticias Un enfoque A los acontecimientos Más destacados De nuestro cantón La provincia Y el país Arena Noticias Nos veremos En una nueva oportunidad O en el momento Preciso De informar ¡Gracias!